En el laboratorio de referencia Marrero Blanco, tenemos como misión prestar servicios de análisis clínicos en toda Venezuela, garantizando resultados oportunos y confiables, ejecutados por profesionales calificados y con equipos de alta tecnología. Para lograr este objetivo, hemos implementado como estrategia la prestación de análisis clínicos a través de la creación de una red de laboratorios aliados a nivel nacional, a quienes les ofrecemos importantes beneficios para su operación y desarrollo, entre los que destacan la posibilidad de crecer sin necesidad de hacer inversiones, ampliación inmediata del catálogo de análisis o exámenes que ofrecen, con el consecuente incremento de la cartera de pacientes atendidos, know-how técnico y promocional del servicio de análisis clínico, la alianza comercial con una empresa importante y de comprobada solvencia, como el laboratorio de referencia Marrero Blanco. Orientamos nuestra actuación considerando los valores de responsabilidad, respeto por la vida, calidad de servicio, excelencia operacional, ética, moral, compromiso, comunicación e innovación, lo que nos ha permitido mantener altos niveles de satisfacción y la fidelidad de nuestros pacientes y usuarios. Así somos en el laboratorio de referencia Marrero Blanco.